Será por fuera Versano, el centro de la torre Versano, que viene a un vicoño, vamos, entrega por medio y este es un golazo, golazo, goooool, 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 golazo de Adetino, golazo de Adetino y su Cedrone cumplió una jugada tremenda pensada por Versano, ejecutada por Cedrone, El premio pase Joao Rojas que bien se juntaron En la izquierda cierran 10 Un pase de zurda de Cedrón Pegado al poste para que se instale Por ahora la sorpresa aquí en el Gallardo ADT le gana Sporting Cristal 1-0 Versano primero, después Joao Rojas En puntitas de pie El servicio para Cedrón Que define con enorme categoría Premio para ADT Porque jamás pese a estar siendo superado Dejó de pensar en el arco rival Y eso tiene premio Y eso les está significando De momento el 1-0 La celebración del banco Muy, muy alegre Carlos Dessi mientras ataca Ángel Quiñones